Martina Bautista asegura que las aguas negras estancadas en dicho Badén tienen preocupados a los residentes, por lo que hace un llamado al ayuntamiento para que resuelva la problemática. Este Badén, que desde hace años no está trayendo problemas, pero no tanto el Badén, sino que para acá viene una brigada que está asignada martes y jueves, y ya la brigada no viene ni martes ni viene jueves. Y algunos, cuando vienen, algunos martes, no limpian el Badén. Como ustedes se podrán dar cuenta, vean las situaciones de ese Badén, como está allá, el mal olor no se aguanta. Aquí hay varios negocios en la zona y ya nosotros no aguantamos esa situación. Nosotros queremos que la alcaldía, por favor, nos resuelva el problema que hay con este Badén. Y netiene, Robinson Polanco.